Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica para que los alumnos disfruten de la universidad de Inglés. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés. Buenas noches y bienvenidos un día más a Arrejuntados. Buenas noches, Nico. Hola, buenas noches. Aquí estamos un día más en Arrejuntados. Y hoy se lo dedicamos al 104 aniversario del cuerpo de Regulares 54. 100 años han pasado ya, ¿eh? Unos poquitos. Que se dice rápido, ¿eh? Pero rápido. Y bueno, aquí vemos a algunas señoras, amigas mías. Entre ellas vemos a Friquita, la mujer que todo el mundo la hemos conocido. Le hemos dicho a Friquita la de Roma porque ha trabajado muchísimos años en Roma con su hermana y con sus vecinas. Bueno, y aquí llegadas de los amigos de la agencia tributaria que han estado en nuestra ciudad en una jornada de dos días y son de Portugal, de Extremadura y de Andalucía. Aquí vemos también a la señora de los veteranos de Regulares que también estaban en este acto tan emblemático y tan bonito que se celebra todos los días, bueno, todos los 30 de junio. Y este año pues se conmemoraba el 104 aniversario. Ahí vemos el cartelito que pone el mandado de Regulares. Fenómeno. A ver, Nico, yo soy más bien de la Legión, la verdad, pero reconozco que Regulares es un cuerpo muy laureado también, ¿eh? Hombre, con más años que la Legión. La Legión en el 2020, si Dios quiere, pues hará 100 años, así que lleva muchos más años. Ahí vemos al coronel Palo también, ¿eh? Con un grupo, también con otro grupo de veteranos regulares de la Arache, porque los veteranos también pertenecían, algunos pues han sido también de la vecina ciudad de la Arache, que la tenemos muy, muy cerquita, en Marruecos. Aquí vemos otro grupo de veteranos con el coronel Palo. Aquí vemos al teniente coronel Gestalt que se jubila y fue y se despidió de la bandera con el teniente coronel del Cojo, que es también de caballería, y el teniente coronel de la Legión, que lo vemos ahí en el centro. Bueno, pues vamos a ver la llegada ya de la tropa que se iba a poner en formación. Aquí vemos también a un veterano y también regular de honor, Dris, que este hombre lo tenemos muy cerquita de aquí de nuestra televisión. Es el propietario de la cafetería Gran Vía, Dris. Ah, pues no lo sabía yo. ¿Y aquí qué tenemos? Bueno, aquí vemos llegando la señora del presidente, señora del comandante general y señora del nuevo delegado de gobierno, acompañado por Osuna y por Unacabo, que esta mujer que vemos aquí es prima de nuestro compañero Javi Veneroso. Bueno, pues vamos a seguir. Entrega a la señora del presidente de la ciudad, Loli Puya, le entregaron un ramo de flores en honor a su presencia. Y esta estatuilla se la iban a entregar un poquito más tarde a otro coronel muy emblemático de nuestra ciudad, jubilado, pero él siempre va vestido de militar cuando hay un acto, que es el coronel Manso, que después lo veremos. Bueno, aquí, pasando revista, el general a toda la tropa. Es su primer aniversario del cuerpo de regulares. Espero que sean muchos y nada, vamos a seguir saludando al presidente. Ahí lo tiene, míralo, dándole la mano y todo. Qué bonitos los trajes de los regulares, eso sí hay que reconocerlo. Y las capas, y las capas son preciosas cuando van desfilando y cuando hace un poquito de viento esas capas. Bueno, ahí vemos también, mirando el saludo, que después fue también saludado, el nuevo delegado de gobierno, Nicolás Fernández. Bueno, vamos a seguir. Imposiciones. Hubo varias entregas de imposiciones. Entregó el segundo jefe de la comandancia, el primer jefe, que lo vemos ahí, y el coronel de regulares. Y aquí el momento que te he comentado, el momento que se dirige el teniente coronel Gestal, que se dirige hacia la bandera para darle su despedida. Ahora lo vamos a ver, besando la bandera, en un acto súper bonito, porque todas las personas que son militares y se retiran, pues al final, en el siguiente acto que hay, como este, pues se despiden de la bandera. Y ahí vemos al teniente coronel Gestal, pues aquí besando la bandera. Momento épico, ¿eh? Y sobre todo cuando la bandera de España lleva esa cosita con la bandera de Ceuta, ¿eh, Nico? Pues sí, y ahora vemos también otro momento bonito en regular de honor al comandante notario, que este comandante colabora mucho también en los actos de regulares, y ha sido reconocido, como estamos viendo ahí, siendo regular de honor. Este hombre pertenece al Ramis 30, ahí lo vemos saludando al coronel, ya con su gorrilla de regulares. Y ahí lo vemos con, ya se puede, ya puede decir que es regular de honor, y está en el palco de los regulares de honor, como vemos ahí. Ahí también esta señora, coronel notario, el comandante notario y Dris. Bueno, aquí palabras a todos los asistentes del coronel, haciendo una memoria de lo que ha sido el 104 aniversario. Qué joven el coronel, ¿eh? Pues sí, súper joven, tendrá 55, 56 años, muy joven. Pues no lo aparenta, ¿eh? No, 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 que va. Ahora vemos también, aquí vemos a la teniente que acompañaba al coronel Manso, el coronel Palo, veterano de regulares, y ahora ya iba a hacer, le iban a hacer la entrega de la estatuilla que te he comentado. Ahí vemos al coronel de regulares entregándole al coronel Manso esa estatuilla. Se emocionó, me lo he encontrado hoy por la calle y he estado hablando con él, y me ha dicho que se emocionó, digo, no, si no hace falta que me lo diga. Yo te vi y vi que estaba súper emocionado en este acto y en este reconocimiento que le han hecho al coronel Manso. Y ahora vemos también el momento que iba a hacer la ofrenda a los caídos. Fue el coronel Manso con el coronel de regulares, que son los que impusieron la corona a los caídos. Aquí vemos el momento solemne, ahí saludando el púlpito donde se coloca la corona de Laureles para todos los caídos. Bueno, aquí saludo en ese instante de los generales, coroneles, y también el presidente Viva y el delegado de gobierno. Bueno, y aquí este es el momento donde se inició el desfile. Ahí vemos las autoridades civiles y militares que asistieron a este bonito acto con un sol que hacía impresionante, pero todo el mundo aguantó el tipo y aguantó el calor. Y eso que ya era tardecito, ¿eh? Porque esto sería sobre qué hora más o menos. Ya es las 9 y cuarto, las 9 y 10, pero ha sido un sol en el acuartelamiento de regulares impresionante. Fenómeno. Y aquí ya desfilando, ¿no, Nico? Pues sí, el momento desfile en presencia, pues como vemos aquí, todo el mundo saludando. Aquí vemos a los distintos coroneles, tanto de la Guardia Civil, de Marina y muchísimas personas que se acercaron al acuartelamiento de regulares. Aquí vemos también a algunos amigos del Arache, antiguos regulares, que también fueron invitados a este simpático acto. Bienvenidos todos, entonces. Y aquí un grupo arrejuntado, ¿no puede faltar nunca estas fotos, ¿eh, Nico? Pues sí, aquí vemos el grupo que te he comentado al principio, el grupo que han estado aquí dos días en nuestra ciudad. Son compañeros de la Agencia Tributaria de Portugal, de Andalucía y de Extremadura, que también fueron invitados a este acto y se quedaron maravillados. Me estuvieron comentando de lo bonito que es el cuartel, lo antiguo y qué preciosidad de cuartel regulares. Un cuartel centenario, como hemos comentado. Y nada, aquí viendo a estas personas que se lo han pasado a las mil maravillas en nuestra ciudad. Y ahí vemos también algún grupito de, no son todos, de regulares de honor, que también se quisieron hacer la foto con el banderín de regulares. Bueno, pues con estas fotos les dejamos, mañana vendremos con más cositas. Y nada, saludar y felicitar al grupo de regulares. Pues lo dicho, felicidades y hasta mañana. Academia de Inglés Teacher Carmen, además de clases de recuperación y refuerzo, te ofrecemos clases para adultos, nivel básico, intermedio y B1. Y te preparamos para los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge. Tenemos grupos con plazas disponibles para niños desde los 4 años. Los cursos infantiles se basan en una metodología comunicativa y lúdica, para que los alumnos disfruten de la Universidad de Cambridge. Academia Teacher Carmen, un centro donde se combinan los recursos más avanzados para el aprendizaje del idioma inglés.